Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Un nuevo día más aquí con vosotros. Si estás aquí, no es por casualidad, seguro que puede haber algún mensaje para ti. Vamos a comenzar, como siempre, por la parte económica, laboral y profesional. Para todos en general, da lo mismo que seas soltero, que seas casado, para todos en general, la economía y el trabajo. Vienen éxitos, vienen éxitos como resultado de un acuerdo que vas a cerrar. Vas a cerrar un acuerdo, o bien para un trabajo, o bien para un nuevo emprendimiento, algo que vas a hacer y viene ese éxito. También te hablan y te dicen que te hagas valer y que defiendas tus convicciones. Has trabajado duro, llevas mucho tiempo trabajando duro. Pero ten paciencia, porque has ido sembrando, has ido poniendo la semilla y con mucho acierto. Y ahora te espera recoger la cosecha. Analiza tus avances y planifica. Planifica todas tus acciones. Ten siempre presente tus metas, tus objetivos, porque no podemos andar por la vida sin metas ni objetivos. Porque entonces no sabemos ni para dónde vamos y ni si los hemos logrado, si los hemos conseguido. Siempre hay que tener metas y objetivos. Y cuando tengas una meta y un objetivo te darás cuenta que te queda mucho trabajo por realizar. Así que elabora un plan sumamente detallado. Y ten la confianza que alguien está a tu lado y está, digamos, que velando por ti para que las cosas se den. Los que no tenéis trabajo en estos momentos, va a venir mucha actividad. Vienen resultados, te llegan resultados repentinos e inmediatos. Llega una comunicación importante que estás esperando. ¿Vale? Es momento de actuar. Tienes que empezar a moverte y tienes que hacer cosas diferentes. No podemos quedarnos esperando a ver si las cosas se resuelven por sí solas. Si nos vienen a buscar, nos vienen a llamar. A veces nosotros tenemos que salir a llamar, a tocar puertas. Y aquí te están hablando que te muevas, que llames a puertas. Llamar y se os abrirá. No olvides nunca esto. ¿Vale? Puedes afrontar cualquier reto que se te presente. Cualquier reto. Estás preparado o preparada para asumir cualquier tipo de responsabilidad, lo que es en el trabajo. Muchos vais a tener que hacer algún tipo de formación. Poneros al día en los estudios. Importantísimo. Estar siempre actualizados de todo. Sobre todo si tú tienes una profesión. Estate siempre al día de lo último de tu profesión. Sé el mejor profesional en lo tuyo. Y haz las cosas con pasión y determinación. Porque nunca te faltará el trabajo. Nunca te va a faltar el trabajo. Si trabajas con disposición, con alegría, con gratitud, nunca te va a faltar. ¿Vale? Te están hablando, te están diciendo que un sueño se va a hacer realidad. Que creas en ti. Es el final de una situación difícil. Es el final. Esta situación ha concluido. Ahora vas a tener delante nuevas oportunidades que van a hacerte mucho más feliz. Dejas atrás el pasado. Bueno, y ahora vamos con la parte sentimental. La parte sentimental vamos a empezar con las personas que estáis en una relación de pareja. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno. Vamos a empezar. Mira. Tú ahora mismo tienes el apoyo en tu casa, para los que estáis en una relación. Tienes el apoyo en tu casa de esta persona, que es como te diría yo. Es esa persona que siempre está ahí contigo, que tú te apoyas en él, en ella. Que siempre está ahí, ¿no? Que siempre está ahí para ayudarte. Pero tú es como que no estás como muy conforme. Algo hay, algo hay que te causa malestar, que te causa enfado. Que te causa dolor, sufrimiento. Puede ser que sea un tema familiar. Puede ser que sea un tema familiar. O puede ser que algunos familiares estén incomodando la relación de pareja. Personas que están hablando demasiado, que hablan cosas que no son ni siquiera verdad, que no son realidad. Que mal meten y que tienen esa lengua de doble filo, como solemos decir. Y que tienen dos caras. Por delante te hablan muy bien, pero por detrás te dan la puñalada. ¿Vale? Entonces, esto puede venir de personas externas a la pareja. Pueden ser amigos, pero es más bien gente que está más cercana que amigos. Pueden ser familiares, familia. Esto hace que tú tengas muchísimo malestar y sufrimiento. ¿Vale? Pero es por tema que no tiene nada que ver con vuestra relación de pareja. Porque con tu pareja es como que tú tienes una relación. Sí que es verdad que la relación es más como de amigos, de amistad. No se ve como que haya mucha pasión en esta relación o muchísimo amor. Sí que hay como una costumbre de muchos años o de mucho tiempo y que estáis como ayudándoos el uno al otro. Pero a la misma vez está fastidiando un poco estas personas que están fuera de la relación. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a ver para las personas que no tenéis ninguna relación de pareja. Que estáis solos o solas. Ya está. Punto. Ahí. Bien. Muy bien. Mira. Esto es algo rápido, ¿eh? Tú ahora mismo estás un poquito como que has perdido la fe, has perdido la ilusión. Y un poquito no sabes para dónde tirar, no sabes un poco dónde está el norte. Has perdido un poco el norte, ¿vale? Te vas a comunicar, va a llegar a tu vida a una persona que te va a dar estabilidad. Es una persona honesta. Es una persona íntegra. Una persona con una posición social buena, económica y también a nivel laboral. Estabilidad laboral. Y va a haber esa comunicación. Esta comunicación va a estar próxima. No se va a tardar en dar esta comunicación. Y viene momentos de felicidad. Te vienen momentos de felicidad. Y esta persona te trae estabilidad emocional. Te trae equilibrio. Te trae muchos cambios a tu vida. Aquí, en esta lectura, lo que ha salido hoy, en esta lectura, es que vienen cambios. Un cambio en tu forma de vivir. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? Me refiero que para muchos, para muchas, es un cambio de casa. Una mudanza. Hay un cambio de destino. Con felicidad. Con mucha felicidad. Lo que pasa es que los cambios siempre asustan. Y tú vas a tener también unos momentos de esa duda, de esa incertidumbre, de no sé qué hacer, de no sé si me conviene o no me conviene para dónde tirar. Te vas a ver un poco en un laberinto, pero ese laberinto está solamente en tu cabeza. Ese laberinto solamente va a estar en tu cabeza. Porque a lo mejor tienes que madurar todo este proceso. Te va a pillar un poco con el pie cambiado. Estos cambios, a veces, cuando vienen, nos zarandean de tal manera que no estamos preparados para los cambios, para asumir esos cambios, para afrontar esos cambios. Y sobre todo cuando son muy buenos los cambios, que también pasa. Igual que a veces no sabemos afrontar las cosas negativas, las cosas malas que llegan, tampoco a veces no sabemos cómo afrontar las cosas buenas. Y aquí los cambios son muy buenos. Hay un cambio de vida. Hay un cambio bastante grande, bastante fuerte, bastante positivo y maravilloso. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti en el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Ese es mi deseo. Y daros las gracias por vuestras suscripciones. Y recordaros, si no te has suscrito, suscribirte al canal. Bendiciones y te dejo toda mi paz.